Y la propuesta global para todos los docentes santafesinos es de un incremento salarial en los tres primeros meses del 2024 de un 43.4%. Ahora, para el último tramo, hablando del mes de marzo, ha sido un ofrecimiento del 7% que sería cobrado a fines del mes de marzo. Sin embargo, hasta el momento se van a estar votando cuáles son las mociones de todos los colegios. No ha sido bueno el clima que se ha vivido según estuvieron detallando. Este porcentaje, como decíamos, del 43.4% está constituido de un 14% que ya se pagó en el mes de febrero, un 22.4% que se va a liquidar en las próximas semanas y un 7% más que se pagará con el salario de marzo. Esto decían las autoridades del Ministerio de Educación. Nosotros estamos muy comprometidos con el inicio de clases, venimos trabajando desde la primera semana de enero. Yo quiero destacar, tanto de nuestra parte como del conjunto de las representaciones gremiales, el trabajo hecho hasta aquí. Hemos hecho una oferta para los tres meses de este año que ronda, o no ronda, sino que es concretamente el 43.4%. Se compone, como ustedes ya saben, de un primer tramo que estaba atado a la paritaria anterior, de un 14%. A eso le sumamos, que ya lo pagamos, ya está abonado. Le sumamos un 22.4% que se va a estar liquidando por planilla complementaria en las próximas semanas. Y incorporamos un 7% más a cobrar con el mes de marzo. Esto configura una oferta total para los tres meses del año 2024 de un 43.4%. Consideramos que es un esfuerzo importante que hace la provincia de Santa Fe y el conjunto de los santafesinos para poder iniciar las clases. Esto nos cierra la discusión salarial, claramente, porque estamos haciendo una propuesta que cubre un trimestre. Pero sí creemos que están dadas las condiciones, y no solo dadas las condiciones, sino que necesitamos que comiencen las clases. Porque los santafesinos, los padres, las madres, los chicos, las chicas, necesitan volver a la escuela y seguir discutiendo.